Tejiendo sueños, promoviendo cambios Serie de cuentos infantiles El cuento que hoy les leeré fue escrito por Jorge Andrés Reyes Arias, de 14 años de edad y se llama Mi bella comunidad Era así una vez un niño que se llamaba Adrián quien soñaba con una comunidad realmente bonita y una escuela fantástica Su comunidad era muy pero muy contaminada y llena de vagos y ladrones malos Su escuela era muy sucia y desordenada Los maestros no le enseñaban nada de estudio y los compañeros de clase solo hacían relajo en el aula Aunque él todavía era pequeño y aparentemente no podía cambiar nada de su comunidad y escuela Un día se dijo a sí mismo No me rendiré jamás Seguiré estudiando Terminaré mis estudios y seré un ejemplo en mi comunidad Adrián guardaba su más grande secreto Uno que no compartía con nadie Ni sus familias Ni amigos Ni conocidos Y ese secreto era Que quería ser el presidente del país Para cumplir su sueño de ver una comunidad más linda Pero ese secreto que guardó tanto Fue descubierto por toda la nación Una vez que llegó a ser presidente Al llegar a ese puesto soñado Prometió y juró limpiar todos los barrios, comunidades Mejorar las escuelas, carreteras Y sacar a los borrachos, drogadictos del vicio Y arrestar a los ladrones Y meterlos a un centro de rehabilitación Para mejorar sus vidas Y proteger las vidas de las personas Comenzó a mandar maquinaria pesada Trabajadores y materiales de construcción Para limpiar y mejorar las comunidades Y las escuelas del país Ya terminada todas las obras de limpieza De construcción y de rehabilitación Las personas del país le agradecieron mucho Y él dijo con un rostro de satisfacción Ya cumplí mi sueño Ya puedo vivir en paz y sin preocupaciones Antes de retirarse de la presidencia Le dijo a la gente que mantuviera así el país La gente en agradecimiento Hizo un monumento en su honor En la comunidad donde él vivió de pequeña Bueno muchachos Espero que les haya gustado el cuento Nos vemos Tejiendo sueños Promoviendo cambios Serie de cuentos infantiles Muchasises Tejiendo sueños Tejiendo sueños Espero que te van a ver Hasta mi Ia Ia Gracias por ver el video.